Buenas tardes, tenemos aquí al doctor Fernando García del Risco y le estamos sugiriendo que le hagamos una pregunta al doctor Otero en relación al helicóptero pylori. ¿Usted qué pregunta le haría al doctor William Otero en relación al helicóptero pylori? Bueno, yo le haría una pregunta muy sencilla. Óyeme William, ¿qué te llevó a estudiar esa bacteria durante tanto tiempo?